Lo que pusimos para descontracturar un poquito es un recuerdo de vos y de mí, que es lo que sonaba recién, que es este temazo tremendo, le voy a hacer este seed en pantalla, este temazo tremendo de esta banda tan querida por nosotres, que es Rayos Láser Pipis, y le dijimos que estamos chochos últimamente, porque nos enteramos, primero nos enteramos que iban a tocar en el Conex, después tuve la triste noticia de que no quedaban más entradas, se recabió, no quedaban más entradas, obviamente cuando tocan por acá, por estos lares, explota, explota y no se consiguen muchas entradas, igual me contaron después que se viene otro, recién más, así que nada, estén atentis, porque para les porteñes y con urbanenses que se lo han perdido, vienen de vuelta, pero lo grosso y lo que nos pone tan chochos y lo que nos hace que escuchemos tantos temas seguidos de Rayos Láser toda esta semana, la semana anterior, etc, etc, es que han sido nominados como mejor disco pop rock en los Latin Grammys de este año, chiquis. Por el disco El Reflejo. Que es el que salió a finales del año pasado, si no me equivoco, un discazo, suavecito, lindo, una maravilla de este trío de cordobeses de Villa María, que nos alegra, orgullo nacional, Pipis, y por eso es que decidimos llamarlo a él, ¿quién es él? Es Tomás Ferrero, es el líder de Rayos Láser y está del otro lado, ¿cómo estás Tomás? Bienvenido a Cítrica, Pato y Tutti te saludamos, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá estoy. Hola. Ahí te vemos, ahí te vemos, Tomás. Hola, ¿qué tal? Felices, felices de... a ver, pará que acá hay un... Hay música, es así la vida de Tomás. La vida de Tomás es así, es así, hay música por todos lados. No, no, felices de este mimo, de esta noticia que no esperábamos, así que imaginad. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Es como un premio a los 10 años, ¿no? Porque este año, si no me equivoco, ustedes se arrancaban en el 2011, ¿no? Están cumpliendo como 10 añitos y se llevan este regalazo. Sí, 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 de rebote, siempre digo lo mismo ahora que hemos hecho notas desde ese momento hasta ahora. ¡Claro! Obvio que uno lo piensa, se imagina con una nominación o algo, porque bueno, es parte del universo de hacer discos. Pero no lo esperábamos realmente, así que doble sorpresa. En relación a esto que estás diciendo, digo, cuando terminaron de grabar el disco, o incluso cuando lo escucharon ya una vez finalizado, ¿alguna parte de vos, más allá de que no estabas esperando el premio, alguna parte de vos dijo, che, qué escaso, esto es para un premio? Esto es para un Latin Grammy. Yo, uno siempre quiere que, ¿qué te voy a decir? Cada disco es su, no nos gusta mucho el concepto de que sea un hijo, pero viste, como que hay un amor puesto y hay un trabajo puesto en cada material que, bueno, uno lo quiere. Pero sinceramente yo siento que este disco salió, a diferencia de otros que hemos hecho que siempre fue, tenemos una idea, vamos al estudio, hacemos la movida y hasta que sale el disco pasa mucho tiempo. Entonces, viste, va modificándose durante el proceso, va cambiando la idea, va cambiando el destino final con él. Y con este, pudimos hacerlo, tipo, en un mes medio que estaban las maquetas, al otro mes estamos grabando y al otro mes medio que salió, viste, como que no hubo mucho tiempo de espera. Y fue exactamente lo que nos imaginamos que iba a salir, quedó en el resultado final. Genial, genial. Está todo producido por ustedes, ¿no? Tommy, está todo producido por ustedes, entonces es como un premio doble en ese sentido, porque no solo son temas de ustedes, sino que los produjeron ustedes. Sí, 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 fue todo así, a la distancia no nos vimos, incluso salió el disco y no nos vimos entre nosotros. Sí. Fue todo muy novedoso también, ¿no? Como digo, hacer un disco y no verte con la gente con la que estás haciendo el disco. Un flasho. Zoom mediante, todo bien, pero bueno, música. Claro, es música. Y yendo un poco a eso, ¿cómo fue? Digo, esto es algo que le preguntamos mucho a las músicas que van pasando por este programa. ¿Cómo fue el proceso creativo en pandemia, no? ¿Cómo lo viviste? Hay un montón de gente que quizás se súper inspiró y como que el estar encerrado lo ayudó a poder sentarse. Ah, y hay otras personas que se bloquearon completamente. ¿Vos cómo viviste esa situación? ¿Cómo fue para vos la pandemia, la cuarentena? Medio una montaña rusa, la verdad, porque hubo momentos en los que uno se... Nada, me pasaba que de repente me levantaba, uy, listo, ahora que tengo tiempo la rompo, voy a hacer un tema, ponele. Al otro día no me puedo levantar de la cama, me voy a quedar viendo tele, no puedo hacer nada, no voy a volver a tocar, así que ya estoy bajoneado. Al otro día no, pero bueno, es momento de hacer, así que hacía otra canción, así, ¿viste? Muy fluctuante todo. Pero pudimos resolverlo de alguna forma y condensarlo en este disco, así que... Lo resolvieron bastante bien, te digo, porque si les... A jugar por el disco muy mal no les pegó. Sí, sí, por lo menos la interpretación de la gente de los Latin Grammy evidentemente le salió bastante bien, Tommy. ¿Qué te voy a decir? Y nos pasó que en la pandemia nosotros no... Ponele, gracias a la pandemia, no pudimos... Bueno, gracias, o por la pandemia, no pudimos juntarnos a grabar un clip, ponele, a filmar, tuvimos que hacer un clip animado. Y el clip animado es el que hizo que la música nuestra llegue, viste, mucho más. El video pasó las 11 millones de views, viste, como que se armó una bola que fue gracias a... O sea, de alguna forma fue gracias a la pandemia, nos vino bien. Sí, sí, claro. Total, total. Y cómo es, bueno, ahora, digo, estuvo bastante tiempo sin poder tocar en vivo, me imagino que para una banda y para músicos como ustedes, ese encuentro con el público significa un montón de cosas. Ahora se puede volver, de hecho, agotaron las entradas para un Conex, dentro de poco van a tocar en camping, que camping es como también es un espacio muy íntimo para dar shows, a mí personalmente me fascina, así que espero poder conseguir entradas para ir a verlos a camping, ¿cómo se siente volver a los escenarios, volver a ese encuentro? Necesario se siente, teníamos muchas ganas de volver a tocar, la verdad que es como un cuarto de toda la energía puesta en la banda es la parte del vivo, a veces la mitad de todo lo que pasa es la del show en vivo. Es muy importante poder tocar en vivo y de repente que se vuelva a activar la industria y que vuelvan a aparecer oportunidades y shows y estamos programando una gira ahora enorme por toda Argentina, así que felices, felices de poder volver a hacer lo que tanto nos gusta hacer y agradecido de que la gente nos banque y que esté ahí, no sé, el show este que va a ser ahora en Conex el domingo, iba a ser un show que iba a ser en febrero y la gente tuvo de febrero hasta ahora para volver a las entradas y nadie devolvió, de hecho quedaron muy pocas que se vendieron cuando comunicamos de vuelta la fecha, se vendió ahí nomás. Entonces, que haya una respuesta así, obvio que es súper gratificante y que nos la sube hablando mal de pronto. Claro, tal cual. Me imagino, ¿no? Me imagino. Arrancaron hace 10 años, ¿no? En 10 años pasaron unas cuantas cosas y como banda también. Y más allá de que ustedes ya arrancaron al toque laburando, por ejemplo, con el grosso del Tuiti González, capo total, ¿se imaginaban que iba a pasar todo esto con rayos láser? Esta idea que tenían ustedes, que tenías vos allá en Villa María, ¿se imaginaban que iba a explotar de esta manera? ¿Que iba a tener este crecimiento? Lo mismo que te decía antes. Obviamente uno lo espera o lo desea porque parte de que la música siga subiendo y compartiéndose y dando vueltas. Pero no, la verdad que no. Así como fue el primer disco, que fue sin ninguna expectativa más que hacer música que nos guste a nosotros y disfrutar el proceso y de repente pudimos abrir escenarios enormes o tocar en festivales o tocar en lugares que no esperábamos y de repente esa misma energía hace que ahora esté esta nominación y quién sabe cómo sigue la historia. Estamos felices con cada paso y sobre todo eso, disfrutándolo. Somos muy amigos antes de ser banda y es eso, estar con tus amigos haciendo cosas increíbles. ¿En dónde se conocieron, Tommy, los tres? Nos conocimos en Villa María, los chicos habían entrado juntos a la universidad allá y yo me sumé unos años después ahí a estudiar y ahí nos conocimos y ahí se armó la onda. Después eso hizo también que hay otras bandas de ahí, de La Ribera, Hipnótica, Valdés, después más tarde se armó como un sello que se llamaba Discos del Bosque. Eso hizo que aparezca un poco más del nombre en el país. Después apareció posibilidad de venir acá a Buenos Aires a laburar, a firmar un par de contratos y eso. No sé, muy resumidamente, 10 años. 10 años que pasaron como churrasco croco. Y quedándonos, o volviendo un poco al plano de los deseos, ¿no? ¿Hay algo puntual que digas, esta es una meta que me encantaría poder cumplir? No sé, llenar un estadio, tocar en algún lugar concreto, hacer una gira por algún lugar específico. ¿Hay como un deseo muy concreto que vos decís, me encantaría alcanzar esta meta? Mirá, un deseo más realizable y más cercano es, nos encantaría poder hacer una gira por Europa. Bien. Una linda gira, es algo que venimos ahí charlando mucho y que si se puede, si todo se organiza, en el 2022 haremos algún par de shows. ¡Ea! Pero ese es como un deseo cercano, concreto y que vemos realizable, ¿viste? No un delirio. Eso es poner, vamos de a poco. Bien. Después veremos. Bien. Paso a paso, diríamos. Paso a paso. Paso a paso. Paso a poquito. Ahora hay que disfrutar lo que está pasando, me imagino. Y entre todo este adalid de dar 800 notas, de prepararse porque se vienen los Latin Grammy, de empezar a ver, me imagino que a nosotros nos pasa con estos videos, con el programa que hacemos, que estamos viendo, a ver, ay no, hoy estuvieron 100 personas en tal streaming y 100 otras acá y 20 tal acá. Y vamos sumando así los porotos de repente, me imagino que también ustedes estarán viendo, che, 11 millones de reproducciones. Mal, mal. ¿Asusta un poco la masividad? ¿Asusta un poco? ¿Pone nervioso? Nervio seguro porque es parte de, viste, como así hayamos tocado dos mil veces, va al escenario y te da un nervio de, viste, de dar lo mejor y que salga todo bien y que el show esté bien. Y medio que pasa lo mismo. Estamos, quizá uno se empieza como a, no acostumbrar, nunca acostumbrar, pero a ser un poco más asido a esas situaciones y a manejarlo con otra cintura, estoy diciendo cualquier cosa, pero medio que se entiende el concepto de lo que voy. Pero obvio que uno, no se espera que de repente un video que hicimos tenga 11 palos y que de repente tengamos más escucha en México que acá. Mirá. Que haya gente subiendo covers, ni siquiera de los temas, que además hay un montón, sino filmando, recreando los videoclips, por ejemplo. ¿Qué? ¿Entendés como? Claro, 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 como una cosa muy, la verdad que muy hermosa para nosotros, imagínate que nuestros temas pasen esa barrera y es zarpada. Total, esa pregunta nunca la hice y se me acaba de ocurrir, pero la quiero hacer. ¿Tenés alguna canción, algún tema de ustedes que digas, este tema es mi favorito? ¿Tenés favoritismo con tu propia música? Por disco pasa, siempre hay uno que por disco, viste, incluso con el tiempo eso va cambiando también, depende, tiene que ver mucho con el show en vivo, cuál es el que mejor se adapta desde el disco al vivo. Mirá. Y hoy me parece que mi tema favorito por lo que pasa en vivo es Ya me hiciste mal, que es la canción que tiene. La pasamos ayer. Sí, la pasamos, es el que más pasamos la verdad, es nuestro favorito. Me encanta. Total, total. Sí, sobre todo por eso, porque a principio de año que todavía está un poco más relajado, o se había relajado un poco el tema de los protocolos, pudimos hacer un par de shows, dimos un par de vueltas y todos los temas, viste, ya había una onda y todos los temas con la gente arengada y está buenísimo, pero cuando llega esa canción es como... Explota. Sí, sí. Pasan con. No nos había pasado con otras canciones nunca, entonces, viste, es como, bueno, felices. Hermoso. Y Tommy, ¿hay alguna banda que también, viste, quizá, hay músicos y músicas muy talentosos, la verdad, que están surgiendo en los últimos años y hay alguna que vos nos quieras recomendar especialmente de esta nueva generación de músicas en Argentina? Que te guste mucho a vos, quizá, quizá, en particular. Sí, siempre hago lo mismo, pero en las notas siempre recomiendo a los amigos y a los colegas con los que arrancamos, con los que estamos ahí, que son hipnótica, de la Ribera, Valdés, telescopios. Telescopios. Telescopios, ellos siempre, siempre han estado al lado, como, viste, como en el mismo, en la misma escalera, así que, y yo sé que ellos nos recomiendan a nosotros, por ejemplo. Entonces, viste, devolución de favor. El amor mutuo. No, no, siempre, siempre, está ahí la amistad, siempre. Mirá, ahí justo estamos viendo un pedacito que la rompe. Tomi, la verdad, mil gracias por atendernos, ha sido un placer poder conocerte más allá de tu música. Quiero hacerte una pregunta que le hago a todos, se le dice a Santi Motorizado el viernes pasado, y es, ¿cuál es el último tema o disco que escuchó Tomás Ferrero en su intimidad? Último tema, recién Overjoy de Steve Wonder, lo pusimos recién acá en casa. Buena canción. Buena canción. Buena canción. Esa fue la última, literal, hace 10 minutos, creo que lo pusimos. Y un disco entero. Sí. El disco rojo de Carlos Aguirre, un músico, un pianista de Entre Ríos, de acá, un capo increíble. No conozco. No lo conozco. Ahí está, mirá, el operador que es melómano, está a cuatro manos buscándolo. Buenísimo, con recomendaciones y todo. Genial. Tomás Ferrero, líder de Rayos Láser, que muy merecidamente están ternados como mejor disco pop rock para los Latin Grammy. Se lo remerecen, chicos, mándale un abrazo enorme. Por el disco El Reflejo. Por El Reflejo, que es un discazo, la verdad que sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a ustedes dos, al equipo ahí por la onda. Y disculpen que llegué un poquito tarde, pero bueno, no quería dejar de hacerla. Claro, no, te queda grande, Tomás. Nos vemos en camping. Nos vemos en camping, ¿eh? Porque en el Conex no llegamos, pero en camping nos vemos. Cuatro de noviembre, pocas entradas disponibles, así que va a estar muy divertido. Allí estaremos. Vamos a las pilas, allí estaremos. Abrazo grande, Tomás. Chao, gracias. Un beso. Tomás Ferrero, líder de Rayos Láser.